Hola Alex, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? Ya el último día. Ya el último día, ya se ha acabado entonces, ¿no? Ya, sí, ya hemos acabado, ya estamos terminando hoy y esperas para Manchester. ¿Qué tal tu experiencia aquí? Pues muy bien, hemos aprendido muchísimo, tengo creo que un buen nivel y bien, o sea, bueno, así hemos estado muy, las clases son muy alegres, estamos a gusto, hay buen grupo, con Joe nos pasamos genial, vamos, que aparte de aprender, te lo pasas de lujo en la escuela. Te lo pasas de lujo, bueno, has aprendido todos los juegos, ya estás preparado para Isla Manchester, ¿estás nervioso? Sí, no, no, nervioso, como tengo ya ganas, de llegar a Inglaterra, de conocer cómo se forma allí, que como la mitad es diferente, y ver, a ver, o sea, empezar a trabajar lo antes posible. Sí, que tú como Miguel tendrás los nervios luego al final de, cuando estés en el avión seguramente. Sí, va, los nervios van a estar cuando me digan de la entrevista que yo he pagado un pavo la rodita. O sea, el primer pavo. Ay, seguro, seguro que sí, pues nada, pues mucha suerte, Alex, que lo disfrutes, tu viaje, y nada, pues ya tiremos siguiendo, a ver qué tal te va toda esta experiencia, ¿vale? Venga. Cuídate. ¡Halo!